Bueno, Diego, sí, recorriendo, seguimos recorriendo las calles a pesar de que, bueno, está bastante, bastante fresco, cambió el clima completamente. Sí, el viento sur empezó acá a hacer efecto, me parece. Así es. Bueno, me acerqué hasta donde es el inicio de la peatonal sobre la calle Rivadavia, más precisamente donde se encuentra el reloj histórico, porque, bueno, hay un gasebo con la gente de Acción Social, en este caso, bueno, están realizando una, de la municipalidad justamente, están realizando una actividad por el día de Ni Una Menos. Tuvimos la posibilidad de hablar con la directora de Cuestiones de Género, quien es la señora María Silvia Carrizo, así que si les parece, escuchamos que nos cuenta la actividad que están realizando el día de hoy. Dale. Hoy estamos acá en el reloj histórico, haciendo actividades interactivas e informativas con la ciudadanía para sensibilizar, concientizar sobre las violencias de género, sobre los femicidios que siguen ocurriendo, y, bueno, aprovechando la oportunidad para fomentar un poco más y tratar de erradicar y eliminar violencias. La gente pasa, se les comenta que significa hoy, día 3 de junio, las invitamos a participar de las actividades que tienen que ver con detectar si en algún momento han sufrido algún tipo de violencia, hay muchas violencias que están naturalizadas por las mujeres. Informarles también dónde estamos ubicados. Se han acercado hombres a preguntar, a contar situaciones de amigas, por ejemplo, o de parejas. Es un lugar en donde cualquiera puede participar, digamos. ¿Cómo intervinieron ustedes con las dos detenciones que se dieron de las mujeres, de la enfermera y de la detención de la mujer en Pozo del Tigre? Nosotros trabajamos en Capital, en Formosa. No tenemos competencia en el interior de la provincia. ¿Y esta que se dio, la de la doctora, que se dio por reclamar, por haber sido hecha del trabajo? Ah, no, no, no dimos intervención. Nosotros intervenimos en cuestiones que cuando se acercan a la dirección, a solicitar información, no hacemos asesoramiento legal, pero no tenemos cuerpo de abogado que puedan acompañar las denuncias. Bueno, ahí está. La gente de la municipalidad acotada a su tarea, digamos. Sí, bastante. Supuestamente, bueno, la Secretaría de la Mujer debería estar atendiendo los casos que vos planteaste, David. Sí, es así. Bueno, dicen que, bueno, el caso de la mujer de Pozo del Tigre, dice que ellos no participan de... Ah, pues, la oficina es municipal capitalina. Así es, ellos solamente trabajan acá en Capital. Bueno, lo de la doctora sí fue acá en Capital, pero ellos no tuvieron intervención, según lo que cuenta María Silvia Carrizo, como les decía, que es la directora de cuestiones de género de la municipalidad. Bien, gracias. Y creo que la agencia, la gente de algunos gremios está también ahí, docentes autoconvocados. Bueno, la verdad, por el momento no se pudo notar nada de... Creo que a la tarde. A las 3 de la tarde va a estar autoconvocados. Ah, perfecto. Tienen ellos ahí una movida, ¿eh? Así que nos mandaron acá la invitación para justamente, desde la Plaza San Martín hasta tribunales, sobre la San Martín se van a manifestar la gente de este sector sindical de docentes autoconvocados. Gracias, David, ¿eh? Gracias. Bien, última pausa del día, David.